La gama media se está extendiendo de una manera bastante loca, cada vez hay más opciones en el mercado, cosa que me pone bastante feliz y en este caso contamos con las primeras impresiones del ZT Blade V9, un equipo que por supuesto es de gama media y que quizá puede estar entre los mejores, y bien vamos a hacer esto de manera rápida, simplificada, en la caja encontramos lo que son manuales de usuario, la llave para acceder a la SIM y SD, también encontramos un añadido muy importante que cada vez más equipos se van sumando, una funda protectora silicona transparente para proteger tu celular, pero sin descuidar la parte de la estética, encontramos el cargador junto con el cable de datos, los auriculares, los cuales cabe mencionar que son bastante bonitos y de muy buena calidad, es todo lo que podemos encontrar dentro de la caja, como ven bastante sencillo, ahora si vemos el V9, quedé muy contento y sorprendido con lo que es el equipo, tenemos un diseño en cristal muy curioso y sobre todo llamativo, de los mejores diseños que he visto en su segmento, si hablamos de su ficha técnica, encontramos una pantalla de 5,7 pulgadas en resolución Full HD, contamos con una memoria de 16 GB expandibles hasta 256 GB, contamos con un procesador octa-core a 1.8 GHz, acompañado de Android 8.0 Oreo, además de una batería de 3100 mAh, contamos con una cámara dual de 16 megapíxeles y 5 megapíxeles para lograr el famoso efecto bokeh que tanto se ha puesto de moda, su cámara frontal es de 5 megapíxeles, y bueno todas estas especificaciones las detallaremos en el review para que así sepa si vale o no la pena, pero realmente como primeras impresiones es un gran competidor en la gama media, el diseño de verdad me encantó, se siente bastante premium, es de esos equipos que te da gusto tocarlos, en fin, estas son mis primeras impresiones, mi primer vistazo, así que pues nada, comparte el video bastante importante, hay que hacerle llegar este gran contenido a más gente y pues nada, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por ayudando bastante al pendiente subiendo cada vez más historias, letras de cámaras, todo por ahí y pues nada, sin más que decir, yo me despido, hasta luego.